La candidata a la Alcaldía de Popayán, Rosalba Joaquí, recibió el apoyo del senador Temístocles Ortega Narváez de Cambio Radical. Si estamos en esta mañana, el partido Cambio Radical, con su militancia, con la lista que aspira al Consejo de Popayán, expresando nuestro apoyo a la candidatura a la Alcaldía de la Ciudad de Rosalba Joaquí. Hoy hemos analizado las circunstancias políticas del momento, dialogado con diferentes candidatos a la Alcaldía y tomado la decisión de apoyar a Rosalba. Creemos que ella interpreta un aspecto muy importante, que es bueno que ustedes periodistas también lo evalúen. Es una mujer y estamos en el siglo de la mujer. Representa ella la lucha durante muchos años, décadas, de lucha de la mujer por ascender en la vida política, por hacer que sus derechos sean reconocidos. Es un símbolo en la política de este departamento y de la ciudad de Popayán en el día de hoy. Es además una mujer capaz, que tiene una larga experiencia en el servicio público. En todas ellas ha demostrado que conoce los temas y los desempeña muy bien. Ha sido exitosa en el servicio público. Tiene un compromiso profundo con la ciudad. Conoce la ciudad porque en los últimos años ha estado trabajando aquí, los temas sociales de Popayán. Y garantiza, por ejemplo, por supuesto que la ciudad siga hacia adelante con mayor velocidad, que se inserte en el mundo de hoy en los temas de innovación, de competitividad, de emprendimiento y que enfrente seriamente los problemas sociales que tiene la ciudad, como el desempleo, como la falta de movilidad, como los problemas de seguridad, como los temas referidos a la drogadición infantil, las pandillas, juveniles. En fin, Rosalba es una mujer que tiene condiciones para que la ciudad siga adelante como todos lo queremos. La verdad es que hoy se consolida este respaldo, este gran partido Cambio Radical y gracias a todo ese empuje que hoy estamos dando desde las bases para poder consolidar verdaderos procesos de desarrollo en nuestro municipio de Popayán, pues el doctor Ortega bien lo ha manifestado, que seguiremos trabajando mancomunadamente y aún más porque los principios y la meta que hoy tiene Cambio Radical de apoyar en todo lo que significa la dignidad del ser humano, en todo lo que significa el ordenamiento territorial, es poder darnos la posibilidad para seguir trabajando mancomunadamente en los grandes retos que hoy tenemos, como lo son el tema del empleo. Hablar hoy de empleo es generar y buscar oportunidades que nos permitan a largo plazo pensar en grande para hacer cosas grandes y eso es lo que hemos venido adelantando. Hoy Popayán hace parte del sistema general de regalías y esto nos ha generado mayores ingresos para nuestro municipio. Hoy recibir ese gran respaldo, también acompañado con todo un gran equipo de profesionales y de empresarios que han tomado la decisión de ser candidatos al Consejo Municipal, nos permite de una u otra forma poder generar una fuerza que va a lograr impulsar el desarrollo de nuestro municipio de Popayán llevado en materia de sostenibilidad, de innovación, de tecnología y sobre todo de inclusión. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.